Me busca la poli, yo buscando el money, olvido los problemas con uno de Johnny Ando con la brea loquendo Capone, yo soy caminante, camino a Flow Yoni Fumando en el punto con todos mis panas, gastando la plata No sé si me muera mañana, pero no creo que pase Fumando los vacos porque no me pego los pases Con mi hermano hasta que yo que pase lo que pase Ustedes están pasando por el pico con base Yo soy caminante, camino a Flow Yoni Fumando en el punto con todos mis panas, gastando la plata No sé si me muera mañana, pero no creo que pase Fumando los vacos porque no me pego los pases Con mi hermano hasta que yo que pase lo que pase Ustedes están pasando por el pico con base Ando con la brea loquendo Capone, yo soy caminante, camino a Flow Yoni Fumando en el punto con todos mis panas, gastando la plata No sé si me muera mañana, pero no creo que pase Fumando los vacos porque no me pego los pases Con mi hermano hasta que yo que pase lo que pase No sé si me muera mañana, pero no creo que pase lo que pase lo que pase No sé si me muera mañana, pero no creo que pase lo que pase lo que pase lo que pase lo que pase